La Dinámica Es una revolución La filosofía natural es Principia matemática Autor y santo y mutuo Lo que pasa es que la obra Original está escrita en latín Y muchísima Suscríbete a David Por cierto La presentación De un libro Y la producción del libro La Profesor ¿Les suena? Halley Halley, Halley El del cometa Era Podríamos decir actualmente Astrónomo aficionado Era un empresario británico Con bastante dinero Y como yo no podía dedicarse a A perder el tiempo Y en el cielo Sin embargo Se ver en el cielo Ya hemos visto que Nos ha ayudado A conocer El mundo A conocer Qué es el mundo Y qué son Entonces Halley fue el que le Le patrocinó a A Newton La producción de los La introducción de la edición de los Principia A raíz de que Halley A partir de sus observaciones Y estudios Respecto a los Cometas Fue a consultar A A Newton Para ver En qué le podía ayudar A aclarar Algunas dudas Que tenía él En particular Respecto a algunos Cometas que ha observado Y un muy particular Que le parecía Que se presentaba Con cierta regularidad Había encontrado Con observaciones Legisladas En diferentes comunidades De cometas Cada 76 años Aproximadamente Se observaba Un cometa A lo largo de los años Observaban otros Pero había Una Había una observación Que se repetía Cada 76 años Entonces Es por eso Que Halley Fue a A consultar A Newton Newton también Estaba interesado En los cometas Bueno Eso es en los principios Y antes de los principios Publicó Esta Que es El sistema del mundo Que ya se los he mostrado En Cuya primera Parte Habla Precisamente Este Newton De la observación De cometas Desde los Desde los Tiempos De los Babilones Prácticamente Menciona a los Legos A los Egipcios Dice Bueno La primera Parte Que los cielos Son fluidos Fue una Antigua Fue muy antigua La opinión De los filósofos De que las fijas Permanecían inmóviles Sergían las estrellas Y En las regiones Más altas Del mundo Como si fuera Todo un continuo Era la Imagen Que todavía había En tiempos De Newton De que los planetas Más abajo Giraban en torno Al sol De De que de modo Similar La Tierra Se movía Con un curso Anual Mientras que El propio Eje lo hacía Con giro Diurno Ya confirman De Newton Que ya desde Tiempos Mucho anteriores Se Tenían Estimaciones De que la Tierra Giraba Alrededor Del sol Y por lo tanto Para plana Decía yo Lo hacía Con giro Diurno De que el sol O foco Del universo Reposaba En el centro De todos ellos Así habían opinado En otro tiempo Filolao Aristarco O Esamos Platón En su edad Madura Multitud De pitagóricos Y Anaximando Más antiguo Que ellos Lo mismo Que Numa Pompidio Aquel sabio Rey De los romanos Arquímenes En el arenario Plutarco En el libro Tercero De los Placita Philosophorum Y también Numa Este con símbolo Del orbe esférico Y del fuego Solar En el centro Erigió un templo Avesta De forma circular Y ordenó Que se mantuviese Un fuego Perpetuo En el centro Del mismo Igual De la tarde Un poco Dicen Pero después Anaxágoras Demócrito Y muchos otros Enseñaron Que la tierra Permanece Inmóvil En el centro Del mundo Y que los astros Todos se mueven Hacia el ocaso Unos más rápidamente Otros más lentamente Esto en espacios Totalmente libres Después Ron introducía Las esferas sólidas De Eudoxo Calipo Y Aristóteles Al ir decayendo Poco a poco La filosofía Inicialmente De seguida Y al prevalecer Poco a poco Las nuevas Formulaciones De los De los Es decir De un conocimiento Que hoy en día Sabemos Que era muy cercano A la realidad Casi Con la realidad Se cayó En una especie De misticismo Mentiras Palacias Y que luego Se propalaron Hasta Por lo menos Después de Esperas ¿Verdad? Entonces A veces Nos encanta Hacernos tontos A veces Espero que solo a veces Y aquí viene La parte interesante Difícilmente Se compaginan Con estas esferas Los fenómenos De los cometas Los caldeos Gente muy experta En temas astronómicos Los caldeos Los citan En la Biblia ¿No? Más de una vez Consideraron Como estrellas Errantes A dichos cometas Computados Desde antiguo Por muchos Entre los cuerpos Celestes Como si una vez En cada revolución Como vuelta Alrededor del centro De entonces Concedido universo No confundamos Con movimientos Revolucionarios Sociales Son otros Aunque a veces También son revoluciones Regresamos a lo mismo Cien años después Estamos iguales Bueno, casi Afortunadamente Solo casi Decía yo Como si una vez En cada revolución Descendiendo a las partes Inferiores De las órbitas Muy excéntricas Se nos mostrasen Observando Observando Por veces Entonces De aquí Ya Newton Por su parte También tiene interés En esas cosas De llamadas cometas Y para explicar El movimiento De los cometas Que me inquietaban A Newton A Halley Y junto con eso A los otros Cuerpos celestes Que giran Alrededor del Sol De acuerdo al modelo Copérnica Sostenido por Ravideo Por Newton Resulta que Ya había mencionado Yo las Las leyes de Kepler En las cuales Kepler establece En su primera ley Que Decíamos Los planetas Se mueven En órbitas Elípticas A ver En el norte del Sol Estando el Sol En un De los copos De la Eripsia En la ley De Newton De Newton Digo De Kepler Según la ley De Kepler Los planetas Recorren Áreas iguales En tiempos iguales Las áreas iguales En tiempos iguales Pero Lo que recorren Distinto Son Digamos Las Distancias O trayectorias Orbitales En el mismo tiempo Que recorre un planeta Esta larga trayectoria Lo recorre En esta otra En otras palabras Su movimiento No es Uniforme Es decir Como vamos a hacer Cambio de posición Decíamos Delta X En función Ares Cambio de posición Delta X En función Es De cambio Sino Sino que Conforme pasa el tiempo La distancia De corrida Cambia Se va Deseamos Acelerando Galileo había dicho Este es Galileo Este es Kepler Que los objetos Gravitan Igual Igual Independiente O no En función De su Masa M No importaba Cuál era la masa Ya hemos hecho el experimento Varias veces Todos Gravitan Igual Y además Observó Que Como vimos en la imagen Del experimento En la luna De Dave Scott Caen Distancias más largas Conforme Va pasando El tiempo Delta X En función De Delta T Tampoco es Lineal Sino que va Cambiando A eso le llamamos Aceleración Lo que trata de Lo que se ve Necesitado De contestar Newton Es Por qué Y vamos a Algunas Actividades Algunas experiencias El día de hoy Para tratar De entender Cómo Sucede Todo esto Un poco Cómo fue Armando Newton Su Explicación De cómo Cambia O se mueve Todo el universo Es decir Cómo plantea Las leyes De la mecánica Actualmente llamada Mecánica Newtoniana O mecánica clásica ¿Qué pasa De la cinemática O descripción De los cambios De Galileo A El porqué Aquí De la mecánica Contesta A Cómo Cómo cambia las cosas A contestar A contestar Por qué Cambia las cosas Que es lo que Finalmente Logra contestar Newton Cuando trata De entender Estos fenómenos Relacionados Con planetas Con cometas Y hecho Con cualquier Cualquier Cosa Que se mueve Y este es El bagaje Que nos ayuda A Comprender Mejor Cómo cambia Todo Incluso Cómo cambian Diferentes Aspectos En los sistemas De oro Es lo que Finalmente Nos interesa Entonces Vamos a Hacer dos Actividades La primera Las cosas Se mueven O dejan De moverse Dependiendo De qué Luego Cómo es Este movimiento Dependiendo De la Masa Y Finalmente Qué pasa Cuando Eso que Causan Los cambios De movimiento O cambios De esta O de deposo Operan Sobre Los cuerpos Entonces Vamos a Hacer Dos actividades Inicialmente La primera Es Tenemos Tres Balanzas Y tenemos Mucha gente Entonces Vamos a hacerlo Por partes Vamos a hacerlo Por capítulos Van a Medir Que vayan Apuntando Van a medir En un vaso De precipitados Aproximadamente Porque los vasos De precipitados No son Formales De para medir Tiene un error Muy Relativamente Grande Este Si Tengo aquí Tres vasos De precipitados Del mismo Volumen De 150 Mililitros Pero los tres Tienen propiedades Diferentes Vamos a Cerrar esto Este dice 150 mililitros Hasta donde Lo dice Este dice 150 mililitros Y tiene una escala Como referencia Para saber Hasta que Volumen Tenemos Los 150 mililitros Aquí veo Que empieza En 20 60 Indicado Con número 100 140 Hay otras Marcas Intermedias Yo supongo Que entonces Esta es de 30 50 130 Y termina La última marca En 140 Entonces ¿Qué puedo suponer? Que 150 Sería Quizás Hasta que Antes de que Se derra Porque tiene Aquí Un pico Que es lo que Permite Separar O verter El líquido De algo Que tenga Tal vez Algún Compuesto Adicional Adentro Algo Semidisuelto O que de hecho No se Solvió Y por lo tanto Haya Gravitado Al fondo Del vaso También Un sinónimo De gravitar Es precipitar Por eso Se le llaman Vasos De precipitado Cualquier cosa Que haya gravitado O sea Precipitado Al fondo Del vaso Lo puedo Separar Del líquido Que se encuentra Acompañándolo Virtiéndolo Lentamente Por este tipo Lentamente Con cuidado Buscar Y quedaría En esta Posición El sólido Precipitado Pero No me dice ¿Recuerdan Lo que mencionamos Que necesitamos saber Para estar Seguros O más Seguros O menos Inseguros De que lo que Estamos midiendo Es cierto Que es preciso Y es algo Que falta indicar La incertidumbre Este otro vaso Dice 150 mililitros Tiene una escala Que empieza de 20 Hasta 140 Igual que este Pero Además Hay dos diferencias ¿Cuáles son Las que notan? Bueno Hay tres Este es de una marca Este es de la otra No voy a hacer Anuncios Esto hablaría De cuál ¿Cuál sería Mejor comprar? Este empieza Con K Y este empieza Con P No me toplan De la lucha Yo como Estamos subiendo Las clases A YouTube No la voy a Censurar el sitio Ustedes pueden Repasar la clase Entonces Este El vaso De mi izquierda Tiene Una escala Un poco más Detallada 20 30 40 50 Termina en 140 Por lo cual También suponemos Que es hasta El pico Donde serían Los 150 mililitros Pero tiene aquí Otro Otro símbolo Dice Más menos 5% Esa es la incertidumbre O sea No viene En mililitros Dice 140 mililitros Pero no viene El error O la incertidumbre En mililitros Viene como porcentaje De los mililitros Calculen rápidamente ¿Cuál es el error En mililitros En este vaso De 150 mililitros Y dice que el error Es de más o menos 5% Rápido En sus cuadros El 100% Serían 150 Una regla De 3 ¿Cuánto es el 5%? El 10% Serían 15 El 5% Sería 7.5 Entonces sería 150 mililitros Más menos 7.5 mililitros Como se dan cuenta En este caso Ya no es Más menos 1 Más menos 1 0.1 Etcétera Sino que ya está Determinado A través de otras mediciones Eso es que nunca Nos escapamos Tener que medir Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Regresando a la actividad Que van a realizar Van a medir 100 mililitros En estos tres vasos Por lo tanto Van a tener que usar Solamente un vaso Este me da mayor Seguridad De que estoy mediendo 150 mililitros 100 mililitros Nada más Y los ponen En tres vasos diferentes 100 100 y 100 Lo van a hacer Por el momento Tres equitos Y Al mismo tiempo Lo van a hacer Encima de esta balanza Es una balanza Granataria En esta balanza Van a poner el vaso Inicialmente vacío Van a tomar La masa del vaso Es una balanza Unida a la cantidad De materia La masa El vaso Es de vidrio Sindicato de sodio Tal vez Tiene su propia masa Entonces Si ponemos aquí El vaso Podemos conocer La masa que hay Y Pueden medir luego La masa correspondiente A los 100 mililitros De agua Una vez que pongan Aquí los 100 mililitros Y luego Que tengan esto medido Van a ir Al montacargas Y Vean si alguno de ustedes Trae su celular Cámara A ver si pueden registrar Ya sea por fotografía O por videos Ponen La balanza En el piso Del montacargas Con el vaso Con agua Y va a estar Equilibrado Y van a poner En acción En movimiento El montacargas Y van a ver Que sucede Con La pluma O indicador De masa De la balanza Y anotan Lleguen sus cuadernos Anotan lo que sucedió De subida Por subida Y de bajada Bien Regresan con los datos Para que no los agarre yo De bajada Va a otros tres equipos Y hacen La actividad Y después Vamos a comparar resultados ¿Correcto? Bueno entonces Tengo aquí las listas De Organícesse ahorita Por equipos Como se organizaron La vez pasada Las personas que faltan De equipo Se me ponen ahorita En este El vincón De las arañas Para organizarlos Para que vayan por todo De la De la Gracias por ver el video.